Estoy con la chef Amaya, súper talentosa, solamente 11 años, o sea, y sabe cocinar buenísimo. Y aquí veo que tienes muchos ingredientes súper verdes. ¿Qué vamos a hacer? Ahora mismo vamos a hacer un tabule, que es una receta árabe que mi mamá, su abuela era árabe, entonces mi mamá me ha enseñado todas estas recetas árabes deliciosas y ahora les voy a enseñar a ustedes una receta de mis favoritas. Tenemos el trigo, los tomates, los pepinos, el perejil, el cebollín, albahaca, sal, pimienta, aceite de oliva, limón y... Nuez moscada es eso, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien. ¿Y tienes aquí un poquito de agua? Un poquito de agua para el trigo. Muy bien. Entonces, ¿cómo comenzamos a hacer esta receta? La primera cosa que vamos a hacer es poner el agua en el trigo. Ok. Para que se moje. ¿Y ahora cuánto tiempo lo dejamos así? Vamos a picar todos los vegetales y después vamos a mezclar todo junto. Ahora vamos a coger nuestras cebollinas y los vamos a separar. Lo cortas en largo primero. Sí. Muy bien. Y ahora vamos a... Y ahora vamos a... Una pequeña. Un poquito. Ok. Ok. Y ahora vamos a coger como mitad de esto. Ok. Vamos a coger el agua acá de su. A ver si me necesitamos más o menos. Muy bien. Me parece muy bien. Uy, ya se me está abriendo el apetito, Maya. Empieza a ver muy, muy bien. Ahora vamos a poner nuestro trigo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es coger un poco de trigo y ponerlo ahí adentro. Ok. Entonces el trigo es como para darle otro sabor, ¿verdad? Y textura, me imagino. Ok, chévere. Hay que mezclarlo. Ok. Y a sazonarlo. Ponerle limón. Limón, ok. Un poco de aceite de oliva. Ok. Tú me dices. Ok. Un poquito de pimienta. La sal. Y aquí también tienes nuez moscada. ¿Se pone al final? Uh-huh. Ok. Ahora vamos a probar nuestra creación. A ver. ¿Quieres un poco? Sí, claro. Mmm, buenísimo. Bien duelo. Creo que le falta un poquito de trigo. Ok. Más trigo entonces. A ver, te ayudo. Solo un poquitín y ya. Muy bien. Entonces, ¿listas? Vamos a servir. Solo un poquito. Y vamos a coger. La albahaca para decorar. Y bingo. Ya. Tenemos una receta simple y perfecta para cada ocasión. Cualquier ocasión. Perfecto, Amaya. Gracias. Adiós. Adiós.